Este, nos informe de cómo va Pemex, y en general, cómo va Pemex, y también que nos informe cómo se ha combatido la corrupción, desde que se llegó al gobierno, y en especial, ¿qué sucede con este caso que estás denunciando? Son dos subdirecciones, las columnas vertebral de Pemex. Por otro lado, señor, muchas gracias. Una semana, ¿te parece? Muy bien, regreso entonces. Sí, para que todos nos enteremos, porque podríamos pedirle que te hagan un informe a ti sobre esto, pero no, que venga el director. Yo estoy convencido de que hay una situación distinta en Pemex, antes era muchísima la corrupción, el charrito de Pemex, cada vez sí, se ponía más ambo, de tanto que aguantaba la carga de corrupción que le echaban. Entonces, ya no lo veo así, pero de todas maneras, vamos a seguir combatiendo la corrupción, o sea, porque ese es un mal, era el principal problema. Por eso no avanzaba la pareja. Por eso el país no salía. Ahora dicen que la refinería de Dos Bocas, sí, 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 está tardando, porque no son tamalitos de chiquitín, o guajolotas, o te la ayudas. Pero ya va a empezar a producir en unos días más y vamos a informar sobre todo, costos, el tiempo de construcción. Vamos a hacer un comparativo en dónde han hecho una refinería así, cuánto les ha costado, en cuánto tiempo. Lo mismo con el Tren Maya, no tenemos nada que ocultar, al contrario, nos sentimos orgullosos de estar haciendo más con menos. Así es. Porque antes no se hacían las obras, porque las cobraban al triple o más de su valor, por la corrupción que imperaba. Y eso se acabó. Y sí existen todavía algunos casos, pero es la excepción, no es la regla. Gracias. 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 Gracias.